El gobierno de Córdoba Así que muchísimas gracias Muy agradecidos Y se los pasaremos a la gente que corresponda Para que nos cuiden a los caminenses Así será seguramente Y atendrá mi directivo personal Para hacer buen uso del móvil Y bueno, respaldar un poquito la seguridad Aquí de la comunidad que es tan necesaria Bueno, sí, por supuesto, muchísimas gracias A su favor a disposición Bueno, María Luz Acá tenés una unidad nueva Para que nos cuide a todos los caminenses Y bueno Hay que agradecer A Darjola A Martín por habernos Facilitado Esta unidad que no va a ser de gran utilidad Espero que la cuiden Y que bueno, que nos cuiden Muchísimas gracias, señorita Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!